El material que vamos a estar utilizando es una loción neutralizante, una loción ondulante, mariposas para el cabello y un aplicador. Papel punta, cuellera y toalla. Paso número uno, primero hay que seccionar el cabello en tres, el medio y los laterales. Número dos, encarretados, tomamos un centímetro de cabello, ponemos loción ondulante, ponemos papel punta en las puntas del cabello y encarretamos como se muestra en el video. Estamos encarretando con el número dos, dejando un pose de 45 minutos, chocando cada 10 minutos algún carrete para ver si ya está ondulado. Colocamos la collera y procedemos a poner el líquido ondulante, debe quedar bien mojado cada carrete. En el aplicador tenemos 120 mililitros de líquido ondulante, eso nos alcanzará para mojar todos los carretes. Entonces, vamos a dejar de dar un Zeus en un personaje en el espejo y encarretamos como se muestra la viaja. Ahora, las jueves uno de los inundados, y estarwhyeroal. Compartamos uno del otro de los carretes. Después de ver un peajo del medication, rodear un peajo del control, Estabrar un pequeño chutar de gran Service en un followleo�� del NIH. al terminar de aplicar el líquido ondulante ponemos un gorro o una bolsa esto nos ayudará a guardar el calor enjuagamos sin desencarretar y secamos todos los carretes en el aplicador ponemos 120 mililitros de líquido neutralizante ponemos nuevamente la cuellera y empezamos a aplicar el líquido neutralizante en todos los carretes dejando un pose de 10 minutos y 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 como consejo no se laven el cabello en una hora y y y y y